Estaba coordinando ahora el show acústico. El show acústico es de seis músicos, más él, y después a veces la beat band, pues bueno, ya viene siendo, la full band, ¿no? La full band ya viene siendo once integrantes con una chica corista, más el maestro, ¿no? Es, exactamente, simplemente fue una cuestión que teníamos que detallar el Raider, porque iba a haber instrumentos metales, por ahí un piano extra y por ahí unos micrófonos extras. Entonces, realmente, el incremento fue la felicidad, no fue tanto... Monetario. ...creción monetaria, ¿no? Qué bueno. Fue, no sé si nos estaban guardando para sacarnos una sonrisa, pero si no la sacaron y nos dio mucho gusto haber recibido esa noticia, ¿no? Bueno, y próximamente podremos recibir una invitación por medio de un video, creo que también eso sería atractivo, ¿no? ¿Y una invitación de parte del señor Francisco Céspedes, a lo mejor? Sería muy atractivo, se está gestionando esto para que nos pueda hacer el maestro el favor de, pues, de viva voz y presente, ¿no? Poder invitar a hacer toda la región hacia el concierto y, bueno, qué mejor, ¿no? Que en cuanto tengamos esa información, hacérsela llegar a todos ustedes y se pueda servirán. Y ya les han manejado, por ejemplo, organización para medios o algo así, porque, bueno, de repente es interesante, ¿no? De nuestro lado es conocer cómo sería el acceso, cómo sería la oportunidad que nosotros podemos tener con el artista para acercarnos y poder lograr nuestra entrevista. ¿Todavía o todavía no hay buenas nuevas? Pues, bueno, el acceso al concierto se va a hacer con acreditaciones, vamos a acreditar a los medios, pues, ya coordinación aquí con Esteban. Y, bueno, para la comunicación con el maestro Francisco estamos gestionando precisamente el que se pueda realizar una conferencia de prensa con él ese día. Vamos a gestionarlo, ya lo estamos platicando y, bueno, si podemos confirmarla a lo más pronto, vamos a estar haciéndoles llegar la información. Bueno, para que puedan estar, pues, acompañarnos también esa tarde o, bueno, todavía no sabemos bien si se puede realizar previo al concierto o posteriormente al concierto. Es cuestión que vamos a estar platicándolo con el maestro y, bueno, les estaremos haciendo llegar la información. Como bien decía, los medios pueden llegar con su debida acreditación a las 7, digamos, a las 7, va a haber un área de prensa para poder cuidar. También poder ser cuidadosos con el público, ¿no?, que es asistente, que quiere ir a disfrutar el lugar. Y, bueno, para poder darle también el debido lugar a ustedes, que, bueno, que bien se lo merecen y que son un punto muy importante para este tipo de espectáculos, para este tipo de eventos. Creo que son una pieza fundamental para personas que nos dedicamos, en este caso, a este tipo de eventos. Y, bueno, les vamos a estar haciendo llegar la información, así como la acreditación de vida. Vamos a seguir en comunicación. Un punto importante por ahí que nos mencionaban es, y que me gustaría, se me estaba pasando hace ratito comentar, es la cuestión de, en cuanto a medios, por ahí nos platicaba la cuestión del maestro, que no va a ser posible la grabación de un concierto. Se van a poder grabar solamente clips informativos, solamente con cuestión informativa, se van a poder hacer clips con ambiente general, para que puedan ustedes dar el informe de esa noche, bueno, y pues también van a estar, qué mejor, ¿no?, que se queden a disfrutar, aparte del buen labor que realizan informando al público, pues que se queden también ustedes a disfrutar del concierto completo, ¿no?, que se puedan llevar esa experiencia junto con nosotros. En diferentes eventos que hemos participado, al menos en, en lo que nos conocemos como espectáculos, siempre trabajamos las tres primeras canciones, nos dan oportunidad para poder realizar nuestro trabajo informativo. ¿Aquí sería menos o menos? Por cuestión contractual, por el contrato, no va a ser posible grabar una canción completa, como mencionaba, solamente los fragmentos, solamente con clips informativos. Para que no se roben el espectáculo, ¿no? Sí, por esta ocasión y por el contrato que se maneja, no va a ser posible la grabación de los temas. Pero si es cachito, sí. Sí, 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 para poder informar, para poder sacar una nota, sí, claro que sí. Por último, los voy a... Que me digan...